¿Qué es lo que se llama? No sé cuántos manifestantes, junto con el equipo del PRI, lo dijo en tribuna, y bueno, pues ya ocurrieron las cosas, y aquí está Antorcha Campesina, algunos gente de esta organización, de Xochimilco, de algunos otros lugares aquí, de los alrededores de la Ciudad de México, de Atlixco, Puebla, pues están aquí, y ya montaron carpas, y dicen que vienen a acompañarnos en estos días mientras sesionamos. Dicen que no se van a mover de ahí hasta que no hay una respuesta positiva a sus demandas respecto a los recortes en el sector agrario del país, como lo trae el presupuesto. Pues mira, parte de lo que yo veo, y esto es en algunos, yo me puse a revisar en general el presupuesto hace días, y parte de lo que ve mucho uno es que se ha, más que si recortado o no, se ha movido a otros rubros de mismas áreas, pero concentrado. Lo que pasaba muchas veces, hay una cantidad de organizaciones, y no digo solamente campesinas, hablo de otra índole, que solicitan recursos a través de diferentes programas, se les dan los recursos, y no necesariamente son mal utilizados, pero efectivamente, o sea, no tienen la efectividad que debiesen tener desde mi perspectiva. ¿A qué me refiero? Si tenemos un montón de gente trabajando socialmente en un programa a lo largo de lo ancho del país, y no ha bajado la pobreza, y no se acaban las enfermedades, no baja la violencia contra las mujeres, por decir algunos temas que ahorita recuerdo, ¿no? Sí. Entonces dices, algo está pasando con la manera en que está utilizado el dinero, no quiere decir que lo estén robando, no, pero no está siendo evaluado correctamente o distribuido en los lugares correctos para atender las situaciones a que sean efectivos o más efectivos en términos del beneficio de una mayor población. Y yo creo que en ese sentido estamos viendo y haciendo una prueba distinta para ver cómo se van a potencializar, y el año que entra habremos de evaluar si este mecanismo fue mejor y habremos de tomar otro tipo de decisiones. Pero mientras tanto, en este momento, nos tienen encerrados materialmente. Aquí estamos, ellos la tienen cercada a la Cámara de Diputados, la tienen cercada por todos sus vertientes, y bueno, ya han escuchado ustedes que hay, pues como dicen, los culpables, si así se pudiera decir, somos los diputados, pero tenemos trabajadores, tenemos gente que sale normalmente a las seis de la tarde, y pues tiene hijos en su caso, esperándolos, tiene hijos en las guarderías que los van a soltar, y pues va a pasar algo porque pues aquí estamos, ¿verdad?